Del 19 al 20 de enero de 2021, nuestros pastores y presbíteros se reunirán en el Encuentro Virtual Conjunto entre Obispos y Sacerdotes, un espacio de escucha fraterna a sus experiencias en el ejercicio del ministerio durante este tiempo de pandemia. Dos sacerdotes por cada diócesis del país participarán en el encuentro en representación de su jurisdicción eclesiástica, una oportunidad de compartir sus testimonios en este tiempo de aislamiento social, describiendo las vivencias desde sus parroquias y sus espacios pastorales, así como las necesidades de la iglesia en medio de las circunstancias difíciles que vive el país, intensificadas por la situación pandémica. Una ocasión para la escucha a quienes acompañan al Pueblo de Dios en clave de servicio. Encuentro Virtual Conjunto de Obispos y Sacerdotes, ¡Caminamos en la Esperanza! ¡Gracias!